¡Vaya! Yo lo he hecho bien. Hola. Sí, quiero cambiar. No, no funciona bien. He dicho cambiar. Gracias. Ya está. Ahora poner mal una lavadora no tiene perdón. Nueva serie IQ. La primera que te explica paso a paso cómo lavar tu ropa. Electrodomésticos Siemens. Envía CT2 al 5517 y conectarás con gente que encaja contigo. CT2. Solo piezas que encajen. Miles de familias ya compraron el tensiómetro de saber vivir. Y esto es magnífico porque mirad. Ocho millones de españoles viven a diarios puestos a padecer un percance serio del corazón por vivir con la tensión arterial alta. Cuida tu salud con el tensiómetro digital de saber vivir. Con él podrás medir tu tensión de una manera rápida y sencilla. Digital, preciso y fácil de usar. Con solo apretar un botón sabrás tu tensión y pulso cardíaco sin salir de casa. Con certificado sanitario de fiabilidad y precisión. Llama ahora y pide el tensiómetro de saber vivir por solo 78 euros. Y de regalo dos libros editados por la Fundación Española del Corazón. Ya podéis tomaros la tensión arterial en familia. Os aseguro que da muchísima tranquilidad. Y de regalo dos libros editados por la Fundación Española del Corazón. ¿Quieres que los cantantes de Operación Triunfo llamen personalmente a un amigo para dedicarle y cantarle una canción? Solo tienes que enviar OT al 5410. Me gustaría dedicarte a esta canción y espero que te guste. ¿Qué puedo soñar? A ver, aclar. Ave María, ¿cuánto serás mía? Recuerda, es muy fácil. Solo tienes que enviar OT al 5410. Damos paso a una última hora. Conectamos ya con nuestro enviado especial. La confusión reina en la zona que ya ha sido acordonada por la policía. Y en estos momentos los bomberos y cuerpos de rescate tratan de desalojar los lugares dañados por la explosión. Es difícil saber... Se está hundiendo una de las torres. Detrás de una gran noticia hay un gran equipo. Radio 5 Todo Noticias. Solo Noticias. Desde que yo era un niño lo único que he visto son caballos. Mi sueño sería llegar a Atenas y haber hecho tres Olimpiadas sería algo estupendo, extraordinario. Telefónica comparte ese mismo sueño. Juntos lo conseguiremos.